santo Buenos días, bendiciones, bendiciones a todos los que están conectados y se están conectando. Muchas bendiciones. Me presento en este momento. Mi nombre es y pertenezco al Ministerio de Sonido del Pacto. Damos gracias a Dios por estas plataformas que están bendiciendo y tocando tantas vidas. Amén. Es mi mayor deseo que seas bendecido, prosperado y continúes viviendo en victoria en este día. Pues solamente, aleluya, darle la bienvenida en esta mañana a este nuevo devocional que comenzamos en este lunes, amén. Y decirle que estamos aquí compartiendo, aleluya, toda la semana, de lunes a viernes, una hermosa palabra que el Señor, aleluya, nos trae para ponerla en práctica cada día. El devocional es eso. El devocional es una palabra diaria para llevarla a la práctica, ¿verdad? Para que la palabra de Dios nos continúe ayudando y sigamos siendo y continuemos ejercitando en la fe. Amén. Pues entonces sean todos cordialmente, aleluya, recibidos en esta mañana. Le damos las más cordiales bienvenidas. Aleluya. Y vamos así. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. A buscar allí en la inmensa y poderosa palabra del Señor. Pero antes de buscar la palabra del Señor, quiero decirte algo. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y Él nos está regalando un día nuevo. Quizás te has levantado en esta mañana diciendo, bueno, pues es un día más, es una semana más, pero quiero darte una buena noticia de parte del cielo en esta mañana. Y la buena noticia es la siguiente. No es una semana más. No es un día como cualquiera. Es una semana más. Aleluya. ¿Para qué? Una semana más para abrir los brazos a lo que el cielo tiene para nosotros. Es una semana más para profundizar en aquello que hemos fallado, que nos hemos caído y pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores. Es un día y una semana más para darle gracias al Padre Celestial por la vida que nos has dado. No, porque la vida que el Señor nos ha dado, amados, es preciosa. No sé si lo crees, pero la vida que el Señor nos ha dado es preciosa. ¿Cuántas personas hoy? Y tenemos que orar por ello, ¿verdad? Están en hospitales sufriendo, padeciendo, peleando por vivir un día más. Amén. Pero por ello también vamos a orar en este día. Pero también quiero decirles que todo lo que Dios nos regala, el aire, el oxígeno, nuestras familias, que podamos disfrutar del sol de la mañana. Eso es una hermosa y grande bendición. Pero en esta mañana, aleluya, no me quiero alejar del tema que el Señor nos trae, ¿verdad? Así que mira, en esta mañana el Señor nos dice que Él nos quiere escuchar, que Él quiere escuchar nuestro clamor, que Él, que su oído estará atento a escuchar el clamor de sus hijos, de todos aquellos que clamen a Él. Y para entender esto te voy a pedir que vayas allí a la palabra del Señor. Que vayas conmigo. Si estás en casa, por favor. Vamos a la palabra del Señor en el Salmo 118, verso del 5 al 6. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 118. Salmo 118. Aleluya, del versículo 6, del 5 al 6, perdón. Y dice allí la palabra del Señor en el Salmo 118. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice allí la palabra del Señor. Desde la angustia invoqué a Jehová. Desde la angustia invoqué a Jehová. Y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos unos minutos para orar. ¿Qué te parece en esta mañana? Y le decimos, Padre Santo, Amado y Bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de devocional. Gracias por la palabra bendita que nos regalas cada día, Señor. De lunes a viernes, Señor. Aún el sábado, aún el domingo, en nuestra intimidad, en las iglesias en las que nos congregamos, Señor. Y muchas veces hasta por personas que ni pensamos y quizás nunca pensamos en que nos iba a dar una palabra. Pero tú lo usaste, Señor, y nos dio esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos este tiempo en tus manos, agradecidos. Pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú entronándote en estas líneas, tocando cada corazón. Sé que en esta mañana restaurarás, sanarás y levantarás porque tu palabra no regresará atrás vacía. Gracias, Señor, por las cosas lindas y hermosas que estás haciendo y aún por las que vas a hacer, Señor. Gracias por estos medios, por estas plataformas, Señor. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Ahora nos ponemos incondicionalmente en tus manos y te damos gracias. Aleluya. Santo el Señor. Y en esta mañana, allí en la palabra del Señor. David está pronunciando estas palabras. Mira dónde el Señor nos quiere llevar. Y David dice, ¿desde dónde David estaba clamando? David estaba clamando desde un lugar no confortable. Miren, David dijo, desde mi angustia. ¿De dónde estaba David clamando? Desde la angustia. En esta mañana, el Señor nos trae una palabra hermosa de ánimo y de confort. Porque Él es bueno. Porque Él anhela ver a sus hijos en victoria y viviendo en bendición. Y Él nos quiere hablar un poquito en esta mañana acerca de lo que es la palabra clamar. Clamar, el verbo clamar. Se entiende por el verbo clamar. Es pedir, ¿verdad? Orar, pedir, llamar. Ese es el verbo clamar, ¿verdad? Es dar gritos. Cuando clamas, abres tu boca. ¿Pero por qué estás clamando? Porque hay una necesidad. Porque hay un auxilio. Hay un llamado de socorro. Hay algo que está sucediendo. Yo he escuchado hasta muchas personas cuando claman, dando gritos, ¿verdad? Es un grito de desesperación por una necesidad que necesita ser atendida. Muchas veces, pronto, ¿verdad? Pronto. Aleluya. Son gritos. Si hay alguna solución que estamos, tenemos una situación y necesitamos la solución. Y comienzas a gritar. Y muchas veces son estas respuestas a nuestras peticiones por las cuales hemos estado orando tanto tiempo, ¿verdad? Normalmente, de quienes están pasando esas necesidades y esas situaciones extremas, hemos escuchado este clamor. Pero David levantó un clamor en el Salmo 118. Y el clamor de David era un clamor por socorro. Era un clamor desesperado porque él estaba en una situación y su situación era la angustia. Yo sé que usted sabe lo que es la angustia. Angustia es dolor. Angustia es tristeza. Angustia es opresión. Angustia es algo que todos los días te levanta en la mañana y te da las buenas noches. Algo que trae dolor a tu corazón. Algo que no te hace sentirte cómoda. David no estaba en un lugar de comodidad. Él no estaba clamando en una situación fácil. Pero él entendió a quién él debía de clamar. Y eso es lo que Dios no quiere llevar a esta reflexión en esta mañana. Tenemos que saber exactamente a quién vamos a clamar, ¿verdad? Porque David no buscó respuestas en personas. David no clamó a su maestro. Y tenía un maestro. Quizás. David no clamó a su amigo Jonathan. No. David sabía que Jonathan no lo podía ayudar. En la ayuda que él estaba necesitando. David sabía que quizás su maestro no lo podía ayudar. Su maestro, aleluya, quizás los profetas habían allí enseñado a David, ¿verdad? Y habían hablado la palabra, lo cual había traído crecimiento a la vida del rey David. Pero la angustia por la que David estaba pasando humanamente no podía ser ni resuelta, ni consolada, ni nada de eso, amados. Entonces él entendió cuál era la angustia tan grande de David cuando él entendió a quién él debía de clamar. A veces nos encontramos en angustias, situaciones, vicisitudes, y rápido tomamos el celular y comenzamos a llamar cuando deberíamos comenzar a clamar. Y clamar es precisamente eso, llamar, gritar, gemir, abrir tu boca para proclamar un grito, un grito de ayuda. David dijo, yo estoy en esta angustia, pero yo sé a quién voy a dirigir mi clamor. Amén. Yo sé a quién voy a dirigir mi clamor. Porque muchas veces nuestros clamores, en dependencia a quién los dirigimos, tendrán resultado o serán en vano. Así que en esta mañana escucha lo que el Señor te dice. ¿A quién estás clamando? ¿Por qué? Si clamas al hombre, el hombre no te va a poder ayudar. Pero tenemos un Dios todopoderoso al cual David clamó. Y miren cuál fue el resultado. El resultado del clamor de David, dirigido a nuestro Dios todopoderoso, expresa la vehemencia, la victoria. Aleluya, en su perfección. Y tenemos que aprender esto, ¿verdad? Tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dirigimos nuestro clamor al Dios todopoderoso, Dios es justo, amados. Dios es justo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es un Dios justo y se apiada de sus siervos. Y escucha a sus hijos, aquellos que le han entregado su vida. Y aún también he visto a Dios, aquellos de sus hijos que se han puesto a clamar por otras personas que no lo tienen a él. He visto a Dios haciendo el milagro porque nuestro Dios es bueno. Por eso David dijo, yo sé a quién yo voy a clamar. Y yo sé que esta palabra no está viniendo al azar en esta mañana. Muchas veces nos equivocamos. Y vamos a clamar a lugares incorrectos, con personas incorrectas, que simplemente cuando le decimos nuestra angustia, hasta muchas veces se la dicen a otras personas. Descubren lo que le fuimos a confiar a otras personas y solamente lo que hicieron fue añadir a nuestra angustia una angustia más. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. He entendido y comprendido que cuando estoy en angustia, que cuando estoy en las buenas, que cuando estoy en las malas, que cualquiera que sea mi situación, yo tengo que saber cuál es el verdadero lugar, a quién verdaderamente voy a dirigir mi clamor, quién me va a dar el pronto auxilio, quién me va a ayudar, quién me va a guardar el secreto, quién me va a abrazar, quién me va a consolar. Y no estoy diciendo con esto que no hay buenos amigos en Cristo. Sí los hay. Hay amigos hermosos en Cristo, pero hay clamores que no se le puede hacer a nuestros amigos. Hay clamores que solamente se lo podemos hacer a nuestro Dios Todopoderoso, porque solamente él no se entendería. Porque muchas veces le decimos nuestra angustia a otros y hasta nos pueden juzgar o nos pueden tildar de loco o nos pueden decir, pero tú no eres cristiana, mira lo que está pasando. ¿Lo hemos visto? ¿Usted quiere que le diga cuál es un cuadro bastante acertado de lo que le estoy diciendo? Los amigos de Job. Los amigos de Job no vinieron a ayudar a Job. Quiero decirles que no. Ellos vinieron a ponerle más carga a Job, pero mire qué bueno es nuestro Dios. Cuando antes de que Job se le fuera restituido todo. El Señor le dijo, ora por tus amigos, porque mi ira se ha encendido contra ellos por todo lo que han hecho. ¿Y usted sabe lo que hizo Job? Oró por sus amigos. Job no respondió a sus amigos de la misma manera que sus amigos vinieron a ponerle más carga. Lo vieron en esa condición. Lo había perdido todo, amados. Lo menos que Job necesitaba era alguien que lo estuviera allí condenando, juzgando por lo que él había hecho. Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios. Y eso nos enseña que hay un solo Dios justo que juzga y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, aprendamos a que nosotros no somos nadie para juzgar a las personas por lo que están pasando. Jesús nos ha dicho, yo soy el juez, déjame a mí. ¿Verdad? Nosotros solamente estamos, aleluya, para mostrar el amor, la misericordia, el perdón del Señor. Para ponerle la mano en el hombro al caír y decirle, levántate, el Señor está contigo. Amén. Así que en esta mañana tenemos que entender esta verdad poderosa. Si has estado clamando a personas para que te ayuden y muchas veces hasta incorrectas, es momento que nos sentemos con el Espíritu Santo. Y abramos nuestro corazón y le digamos, Espíritu Santo de Dios, perdóname. Perdóname por no confiarte a ti esto, aunque yo sé que ya tú lo sabías. Pero saben, nuestro Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, Él sabe todo lo que tú le vas a decir. Pero ¿cuál es el punto, amados? El punto es hasta dónde tienes una relación con tu padre. Hasta dónde, cuán lejos llegarías para abrirle tu corazón y decirle toda la verdad. Decirle, Señor, yo te fallé, yo mentí, yo fui desobediente. Me dieron deseos de apretarle el cuello. Me dieron deseos de divorciarme. Me dieron deseos. Y ahí tú vas a abrir tu corazón y el Señor dice, wow, esta es mi hija. Este es mi hijo. Que abre su corazón y se da cuenta de lo mal que ha hecho. Ahora le voy a sanar. Ahora le voy a levantar. Porque precisamente eso le pasó allí al publicano. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Él salió justificado, amados. ¿Por qué? Porque él abrió su corazón y le dijo, Dios, no soy digno ni de levantar mi mirada delante de ti. Sé propicio a este pecador. El publicano se dio cuenta de que el pecado en él había corrompido su vida y de que él necesitaba con urgencia que las manos de Dios le tomaran, le limpiaran y que esa misericordia fluyera. Y ese perdón, aleluya, y él salió justificado de allí. Pero ¿a quién clamó el publicano? Al Dios Todopoderoso. Si el publicano hubiera ido a otra persona, hasta quizás lo hubieran apedreado. Porque usted sabe las leyes en aquel entonces. Pero él fue y clamó a Dios y salió justificado. Algo más nos dice David en este pasaje poderoso. Él dijo, ¿desde dónde estaba clamando a Dios? Y fíjense, clamar a Dios es de la angustia, es difícil. Es difícil, pero es el clamor más poderoso que va a salir de ti. Porque tú lo rindes y lo das todo. Ya no te queda nada. Vas a Dios y clamas, como clamó Ezequías, que dice que volteó su rostro a la pared cuando el profeta le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Ya cuando tú vas a ese clamor, es un dolor, es un fuego que te quema. Es un dolor que gritas, es un dolor que sacas. Desde esa angustia estaba David. Aleluya. Pero él dijo algo. Yo clamé al Señor desde mi angustia. Y él me respondió, el Señor te va a responder. Porque él nunca, 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 nunca ha dejado de faltar a su promesa. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y esa promesa, miren, va a perpetuar por perpetuas generaciones. Porque él lo prometió, él nunca va a faltar a su promesa. Nosotros fallamos y faltamos, pero Dios no, nunca, amados. Y David dijo, y me respondió. El Señor me respondió. El Señor me miró. El Señor me dio lo que yo le estaba pidiendo. Miren lo que le dio el Señor. Libertad. Hermanos, el sentimiento de la libertad es lo más hermoso que podamos tener en nuestra vida. Hermana, ¿a qué libertad se refiere? A la libertad en Cristo. No al libertinaje, amados. A esa libertad en que, cual sea nuestra situación, lo que sea que estemos pasando, tenemos un Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos ayuda, que nos alimenta, que está pendiente de nosotros, que nos anhela. Tenemos un Dios que nos liberta. ¿De qué? Del pecado, del desastre, de la ruina. Y allí nos sacó el Señor de un mundo perverso. Y nos trajo. Nos trasladó. El Señor hizo un traslado en nosotros. Nos trasladó de las tinieblas. Miren lo que dice la palabra. A su luz admirable. Nos hizo un traslado. Nos movió. Nos sacó. Yo no sé si con guantes te sacó el Señor del mundo, pero a mí me sacó con guantes. Porque era tanto el lodo. Era tanta la suciedad. Yo lo veo así. Pero hoy estoy aquí compartiendo con ustedes esta hermosa palabra. Y puedo, me uno a la voz de David. He conocido al Dios al cual clamo y Él me responde. Quizás no en el momento que tú quieras, pero sí en el que tú necesitas. Sí en el que tú necesitas y en el que yo necesito. Hay oraciones que nuestro Dios las responde así inmediatamente. Pero hay otras que van a tener un proceso. Pero no quiere decir que no las responda el Padre. El Padre responde y te va a dar libertad. Mira lo que David terminó diciendo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amén. Eso nos deja ver cómo David estaba en una angustia extrema. Pero Dios lo sacó a libertad. Y no solamente eso. Le dejó claro de que él estaba con él y que no tuviera miedo. El miedo, amados. Lo único que viene a ser el miedo es a paralizarnos. Viene a ponernos un lazo. Así lo dice la palabra de Dios. Corremos al Señor porque los que temen, hay dos tipos de temores en la palabra. En los cuales no voy a profundizar ahora, pero se lo dejo como algo para que lo conozca. El temor a Jehová y el temor del hombre. Uno te pone lazo. El otro te hace libre. El temor del hombre te pone lazo. Y que es un lazo. Es algo que te limita. Que no te deja avanzar. Pero la Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Uno es un temor reverente. Uno es un temor para honrar. Pero el otro es un temor que te esclaviza. Uno es un temor que te provoca libertad. Que te hace estar confiado en aquel que todo lo puede. El otro te esclaviza. Por eso la palabra de Dios dice que el temor del hombre pone lazo. Más el que confía en Jehová, este será exaltado. Así que no temas en esta mañana. He aprendido a no temer. Porque el temor hace mucho daño. Y me ponía lazo. Me paralizaba. Me limitaba. Amén. Y le daba derechos legales a las tinieblas. Entonces, cuando yo entendí esta verdad, no temas porque yo estoy contigo. David dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Eso está muy claro, hermanos. Amén. Tener la certeza de que el Señor está contigo. Eso va a alejar. Eso va a arrancar el temor de ti. Lo va a arrancar. Porque servimos a un Dios donde dos cosas no pueden estar en el mismo lugar. Si nuestra agua, si nuestra boca, perdón, fluye agua dulce, no será salada. Y si fluye salada, no será dulce. Así que en esta mañana, el Señor nos quiere decir que el temor a él, el temor a él de una fe no fingida, alejará el temor al hombre. Miren, ustedes saben qué yo hago y se los voy a compartir. Cuando yo estoy en angustia, porque quien no ha estado en angustia y quien quizás muchos estén pasando por angustia, yo me escondo. Miren, eso es una, ¿cómo podría decirle? Es como un escudo de protección que yo activo en mi vida. Y es que he aprendido y he encontrado un escondite. Mi escondite está en Cristo, ¿verdad? En la roca, que es Cristo. Por eso el Salmo 27 dice, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. La roca es fortaleza, es seguridad, ¿verdad? Y yo me escondo. ¿Dónde te escondes, hermana? Me escondo en Cristo. Pero hay otro escondite. Dice, en Cristo, en Dios. ¿Y qué quiere decir que me escondo en Cristo? Es que yo abrazo sus promesas. Es que yo me escondo en la fe. Es que yo me escondo en sus promesas. Y yo comienzo a activar ese escudo protector, aleluya, en mí, que dice, escóndete. Escóndete en Dios. Escóndete en sus promesas. No temas. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. No temas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y cuando tú tienes confianza en Dios, ¿sabes lo que significa la confianza? Eso le pone una demanda al cielo. Aleluya. La fe le pone una demanda al cielo, amados. Hay muchas personas que dicen que no se puede demandar a Dios. La Biblia dice que usted, cuando tiene fe, le pone una demanda al cielo. ¿Y cuál es la demanda? La demanda que le puso la mujer del flujo de sangre. La demanda que le puso aún aquella mujer, aleluya, que no pertenecía ni al pueblo de Dios, pero tenía a su hija endemoniada. Y vino a Jesús la demanda de la fe. Y ella le dijo, Señor, ayúdame, tengo a mi hija. Ella está endemoniada. Y Jesús le habló de un pan que es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos. Y si usted cree que lo que le estoy diciendo no es verdad, vaya el texto. Jesús le dijo, mujer, yo he sido mandada a las ovejas perdidas de Israel. No, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Pero había una fe tan grande en aquella mujer. Y puso una demanda en el cielo. Y la mujer le dijo, maestro, aún, aún de esas migajas que caen de la mesa, no quiero la mejor parte del pan. Esa cáscara por fuera que muchas veces a las personas no le gustan. Esas migajas, esas sobras que ellos no quieren. ¿Podrías aún de esas darme? Eso le puso una demanda al cielo. Y Jesús dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme a tu fe. Y cuando esa madre, ¿qué no haría una madre por un hijo? ¿Hasta dónde no llegaría una madre por un hijo? Yo creo que llegamos lejos. ¿Verdad? Santo, es momento de saber a quién vamos a clamar. ¿Hoy estás pasando por momentos de dificultad? Santo, hoy estás pasando por momentos de dificultad, de necesidad. Confía en el Señor. Clama a Él. Clama. Adora. Creerle. Anhelalo. Escóndete. Escóndete en Él. Escóndete en Él. Escóndete en Él. Y clama con la certeza. Con esta certeza, amados. La certeza de que el cielo va a responder. Porque el que duda, dice la palabra del Señor, no crea que va a recibir nada del Señor. Hoy nos levantamos como un ejército poderoso a declarar esta palabra. Señor. Desde mi angustia, yo clamo a ti. Y tú me vas a responder, dejándome en libertad. Porque tú estás conmigo, no debo de temer que me pueda hacer el hombre. Jodemos en esta mañana. Jodemos en esta mañana. Y si no conoces a Jesús, haz conmigo esta oración, te invito. Has estado corriendo de un lado al otro, sin saber quién podría ayudarte con esa situación que tienes. Cansado de vivir como vives, de pasar la angustia por la que estás pasando. Yo conozco un lugar. Yo conozco una persona que te puede ayudar. Su nombre es Jesús. Jesús, repite conmigo esta oración. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a rescatarme. Gracias, porque hoy he entendido que el clamar a ti trae respuesta, seguridad y salvación. Señor, hoy clamo a ti y te pido, Señor, que perdones mis pecados, todos, porque reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente salvador. ¿Para qué gobiernes? ¿Para qué dirijas? ¿Para qué guardes mi vida? En el nombre de Jesús. Amén. Santo, poderoso Dios. Recuerda, si este video te ha bendecido, compártelo, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, compártelo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sabes, le vas a estar poniendo en las manos a tu familia, a tus amigos, una palabra poderosa, la palabra de Dios. Y esta no regresa a Trapacía. Y tú no sabes el milagro que eso puede ocasionar. Así que, el Señor te bendiga, te guarde, te prospere y sigas viviendo en victoria. Recuerda, clama a Él. Él te va a responder. Te va a librar de tu angustia. Y no temas porque Él está contigo. Así que, un abrazo. Recuerda, en el día de mañana, estaremos aquí, en el horario de las 11 a.m., horario de Florida, para juntos compartir una palabra de Dios. Aleluya. Un abrazo. Que el Señor me lo bendiga poderosamente.